amigos aquí estamos de nuevo con otro vídeo hoy vamos a hacer un invento utilizando un mosfet y un transformador chopper veamos este lo reciclé de una fuente de un televisor lcd la cual pues son transformadores que entregan alto voltaje a su secundario veamos aquí hay otro de estos pues entregan un voltaje de entre 70 a 150 voltios en su salida tienen dos devanados un primario que es por donde le he puesto un puntito aquí veamos aquí está el puntito marcado aquí el primario y de este lado es el secundario tiene dos bobinas como les decía y vamos a estar utilizando el mosfet y pues también una batería entre otros componentes que vamos a ir agregando para que nos va a servir esto pues vamos a hacer un inversor ok un inversor para lograr manejar un foco led valga la aclaración tiene que ser un foco led este foco que tengo aquí pues es de 12 watts y trabaja con voltaje desde 85 hasta 265 voltios ahí están las especificaciones casi no se logra enfocar pero bien en otro vídeo que tenemos ahí que presenté anterior a este hicimos un inversor con un transformador verdad presenté la prueba de un inversor con un transformador lineal como esto veamos y funcionó pues pero ahora vamos a hacerlo con la versión chopper para ello pues voy a necesitar unos conectores por aquí también voy a necesitar una resistencia de 100k esta resistencia de 100k la vamos a conectar entre pin 1 y pin 2 del transistor mosfet el mosfet el mosfet que estoy utilizando es el W8NB90 este transistor mosfet esa es la numeración pero les voy a estar dejando el esquema también para que puedan replicarlo porque se trata de compartirlo verdad para que también ustedes puedan hacerlo y si estás en una zona donde no hay servicio eléctrico pues vas a poder usarlo con esta batería de 12 voltios aparte que si tienes un pequeño panel solar que te pueda proveer del voltaje vas a tener todo el tiempo el voltaje alimentando pues la batería y no vas a tener ningún inconveniente en el pin número 3 de este transistor voy a soldar un conector de voltaje el cual va a venir desde la batería veamos ahí está el conector el cual va a alimentar de negativo también voy a estar agregando aquí mismo otro cable que es por donde vamos a conectar el oscilador la parte negativa de un oscilador casero que también yo mismo lo he realizado y nos va a servir para pues cerrar el circuito y a la misma vez pues activar lo que sería nuestro proyecto aquí con un poco de paciencia porque estas soldaduras son un poco grandes ya que estos cables pues si no se les suelda bien tienden a tener una falla ahí de perdida de corriente al momento de estar haciendo las pruebas así que les ruego hay una disculpa por la tardanza pero la idea es que quede bien soldado esto mientras que estoy aquí soldando pues me doy cuenta que es bien necesario unir este cable ya que en lo que uno se queda el otro se suelda vamos a aplicar más estaño para que quede fijo la idea es que pues puedan ver como se hace este proyecto ahora si ya lo tenemos voy a aplicar el estaño hay que fijarse bien que cuando se haga una conexión no quede haciendo contacto el negativo con lo que sería la chapa del disipador porque puede generar un cortocircuito ahora que ya tengo estos dos conectores realizados pues vamos a sacar un tercero una segunda conexión que va a venir por el pin número 2 del transistor MOSFET aquí como solo es una conexión pues no cuesta tanto es mucho más fácil manejarla porque no tenemos el inconveniente que se nos vayan a unir este más de dos cables aquí tenemos ya la conexión que viene del pin número 2 ok ahora bien solo nos queda pues conectar la alimentación que va a llevar de positivo el chopper proveniente desde la batería lo voy a soldar para que vaya quedando terminado yo bien pudiera omitir todos estos puntos pero pues en algunos casos verdad cuando hay algunos videos que que son de utilidad me piden que hagamos el paso a paso y pues la idea es compartirles como les decía el procedimiento también para que puedan ver aquí ya tenemos una de las bobinas alimentadas la etapa primaria para cerrar el circuito de la bobina del primario voy a utilizar el pin 2 del MOSFET que está a través de este cable voy a aplicar un poco más de estaño aquí conectamos el pin número 2 y aquí ya tenemos un avance del 50% de nuestro proyecto veamos ahora lo que falta pues sería conectar verdad a la batería esta línea de positivo y también conectar el negativo que sería la alimentación de fuente pin 3 del transistor MOSFET por aquí tengo la batería la vamos a ubicar de este lado para que se vea bien conectamos el positivo y también este conectamos el negativo veamos ambas conexiones a la batería aquí pues si este MOSFET estuviera en malas condiciones ya hubiera echado chispa o se hubiera quemado debido a que le está llegando pues el circuito total de voltaje a lo que sería este transformador pero al no estar activada la compuerta el circuito está abierto ahora el paso a seguir pues es que vamos a soldar las entradas de este foco LED en las bobinas secundarias de nuestro transformador chopper por aquí tengo las conexiones internamente del foco me gusta guardarlas así porque así no hacen hay interferencias cuando estamos ahí pues haciendo otras conexiones ya que este esta caja octagonal tiene espacio internamente lo he guardado así pero la verdad es que si cuesta un poco sacarlas después utilizar este marcador aquí aquí está la conexión veamos que aquí tenemos las dos líneas aquí están ya estas las vamos a soldar en el secundario la bobina de salida que les mencionaba del transformador chopper aplicamos un poco de estaño ya que estas bobinas pues traen un estaño bastante fuerte de fábrica y si no se le pone suficiente estaño no conecta bien cualquier soldadura casera que le haguen porque la soldadura original de fábrica es bastante fuerte una vez que le hemos aplicado suficiente estaño ya ya hoy si va a tener que quedar bien agarrado conectamos la el neutro de lo que sería la conexión del foco y ya está listo veamos ya está listo ahí y pues anterior a este video yo les había presentado el oscilador aquí tenemos el oscilador que ustedes ya han visto en el otro video que he realizado y si no lo han visto pues igual se lo voy a dejar en la descripción de este video el enlace para que vayan y lo vean tenemos aquí la salida de del oscilador a través de un potenciómetro este potenciómetro va a encargarse de controlar lo que sería el ancho de pulso de la oscilación a alta frecuencia este lo vamos a conectar directamente a la compuerta del mosfet que tenemos aquí para elevar el voltaje hacia el foco tal cual como hicimos la conexión anteriormente antes de de que hiciéramos este proyecto pues como les mencionaba había hecho un inversor pero a través de un un transformador lineal ahora pues es con un transformador chopper el cual es muy difícil generar un campo magnético porque estos pues solo trabajan a alta frecuencia muy bien aquí ya lo tenemos vamos a dejar aquí visible el transistor mosfet y ahora hay que conectar el negativo de este circuito para con el negativo de la batería lo conectamos vamos a dejar una unión así un poco temporal y ahora que ya tenemos todo conectado hay que tratar de activarlo a ver si no hay una conexión todavía que haga falta voy a bajar al mínimo el potenciómetro y veamos ahí está funcionando no sé si logran escuchar el sonido ahí que hace la alta frecuencia en el chopper voy a modificar la resistencia para que ustedes vean que ahí va atenuando un poco el brillo veamos hasta que se queda en cero ahí está totalmente apagado el foco veamos no hay oscilación si comienzo a variar la resistencia del potenciómetro ahí pueden ver que se hizo algo de brillo lo retrocedí un poco ahí está bien mínimo aquí lo voy aumentando veamos y aquí va subiendo y llegamos a un máximo ok es para ello que nos sirve el potenciómetro estando así lo voy a variar nuevamente ahí pueden ver que va disminuyendo hasta que se apaga ahí está en modo apagado veamos bien amigos espero que les haya gustado este video les voy a compartir el esquema del inversor y también pues si no habían visto el otro video les voy a compartir incluso el esquema de lo que sería nuestro generador de señal PWM el cual se encarga de puede suchar pues lo que es la compuerta del mosque para que este invierte el voltaje por si me preguntan cuánto voltaje sale aquí no se puede comprobar con el tester debido a que el voltaje a alta frecuencia el tester solo nos comprueba voltaje hasta un promedio de 60 Hz 50 Hz pero aquí tenemos una oscilación superior a eso por lo tanto pues no es posible poderlo comprobar para apagar este circuito pues cuando está encendido lo único que hay que hacer es desactivar el positivo de alimentación hacia el toroide que conecta pues que es este lo único que hay que hacer es desactivar el esquema muy bien aquí les tengo el esquema del inversor veamos este sería el esquema del inversor el mosfet que tengo aquí como les decía es un W8NV90 8NV90 pero pueden utilizar cualquier tipo de mosfet que sea canal N siempre le va a funcionar veamos ahí está el esquema este es de la etapa del inversor como podemos ver en el pin de compuerta del mosfet ahí dice IN PWM eso indica que ahí es por donde se debe de conectar la señal proveniente de nuestro circuito generador de oscilación PWM que también está indicado en este punto veamos PWMO ok espero que se logre ver ahí bien lo que es este el esquema este esquema ya se los había presentado en el otro video también cuando hicimos el inversor utilizando un transformador lineal pero pues al ser un generador de señal a alta frecuencia trabaja mucho mejor con transformadores chopper que con un transformador lineal ya que los chopper están diseñados para alta frecuencia y los lineales pues si o si tienen que ser de una frecuencia de entre 50 a 60 Hz pues pueden trabajar aún más con más frecuencia porque ya lo he intentado pero lo más recomendable es usar el transformador adecuado que sería este así que espero que de alguna manera pues este video les haya gustado no olviden dejar un buen like suscríbanse y nos vemos en un próximo video adiós